Gracias a todos nuestros televidentes por continuar con nosotros en Aprecus Noticias. Hoy tengo el gusto de presentarles nuevamente al pediatra Darío García y hablaremos acerca de un tema muy importante gracias a la pregunta de una televidente, la rinitis. Ella nos pregunta o dice que su niño se rasca mucho la nariz, le pican los ojitos y que ella asume que es rinitis. Para despejarnos estas dudas nos acompaña el doctor Darío García. Doctor, bienvenido y bueno, primero que todo, ¿qué es la rinitis? Bueno, la rinitis es un proceso, es una respuesta inflamatoria de la rinofaringe hacia alergenos que el medio ambiente le está proporcionando y que la industria alimentaria del mundo también le está proporcionando. Es interesante a tener esa aclaración y tener muy organizado eso. Entonces, ¿qué pasa ahorita? Como somos tan facilistas, entonces todo niño que estornuda, que le pica la nariz, que se llama saludo nasal, que le pica la nariz, que le pican los ojitos, ¿sí? Entonces, es una rinitis alérgica e inmediatamente se inicia un tratamiento que dura mucho tiempo. No le enseñan ni educan a la familia, sino del esto, del esto, del esto, y hágale esto, y hágale ya. Pero no se evalúa el por qué tiene ese problema. ¿Qué está sucediendo? Si hay antecedentes familiares de rinitis, de asma, de conjuntivitis, ¿sí? Dermatitis alérgica en la familia, tanto del papá como de la mamá. Cuando en una de las familias existe un antecedentes claro sobre proceso alérgico, entonces el niño tiene la probabilidad del 45% o más de tener un proceso alérgico en los síntomas que le está presentando. Y lo otro ahorita es que está molestando mucho que vive tapada la nariz y entonces hay que hacerle una radiografía de adenoides. Y cuando ya hay las adenoides, hay que tener mucha claridad en este sentido. Las adenoides en los niños pequeños son grandes, porque ese círculo de Valdeyer, que es el círculo de las adenoides, es un círculo que está activo, está presente, está trabajando para defender el organismo y las vías respiratorias del niño de cualquier agresor. y entonces las ven grandes y dice, hay que operar. Entonces ya aparece una cirugía sin previo estudio de la alergia o del proceso respiratorio real y de la causa. Entonces, ¿qué sucede? Como tengo casos, que son bastantes, niños que vienen con su problema rinítico y muy afectados, pero ya han sido intervenidos. Entonces, dice uno, ¿cómo así? Lo operaron y bueno, ¿cuál fue el resultado? Si el niño sigue lo mismo. Entonces, las mamás se sienten muy mal de saber que operaron sus hijos y no le resolvieron el problema. Entonces, hay que ser más cautos, andar más despacio, el que corre mucho se tropieza, andar más despacio para que las cosas se hagan bien. Entonces, ¿viene un niño con un problema aparentemente rinítico o aparentemente alérgico? Pues hágale el estudio, evalúe esa situación, ve a los antecedentes familiares e inicie un manejo adecuado con una educación en nutrición muy importante que es lo primario. A ver, ¿por qué digo esto? Generalmente las mamás llegan y dicen, doctor, ¿qué le tengo que dar para que se le quite? Esa es una pregunta que tiene que desaparecer. Vuelvo y repito, porque estamos acostumbrados al facilismo. Doctor, ¿qué le doy para que se le quite? Entonces, el doctor formula, déle esto. Doctor, ¿y qué pasa después? No, después veremos. Me lo trae. Ya, se resolvió un problema, no está resuelto. Entonces, no es, doctor, ¿qué tengo que darle para que se le quite? La pregunta debe ser, y yo les insisto mucho a las mamás que cambien la forma de preguntar, deben preguntar, doctor, ¿qué tengo que quitarle para que no le dé? Con eso estamos haciendo una medicina preventiva, estamos haciendo menos gastos, estamos creando menos angustia en los padres, ¿sí? Pero para eso se necesita tiempo para poder educar, ¿sí? La rinitis es una cosa, un flagelo que estamos viviendo permanentemente y sobre todo con una angustia muy grande en las familias porque dicen, llevo tanto tiempo haciéndole esto, echándole esto, este inhalador, esto, 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 y el niño sigue igual. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no se han sentado despacio a evaluar realmente qué es lo que está sucediendo, cuáles son las causas. Lo otro es cuando uno le habla de alergia a las familias, entonces la familia dice, ¿alergia a qué? Es la primera que pregunta, ¿alergia a qué? No, no es alergia a, sino que el niño es constitucionalmente alérgico. Ahora, hay familias donde no hay antecedentes, no tiene ningún antecedente de alergia en la familia y el niño aparece como un caso nuevo, pues, entre comillas. Y resulta que es que nosotros, desde antes de nacer los niños, estamos empezando a sensibilizarlos para tener problemas de respuestas, de respuesta alérgica. ¿Por qué? Porque la mamá toma todo lo que come es industrial, todo es de paquete, y cuando ya el niño está en condiciones de comer, de masticar, entonces la mamá lo primero que le pone es un ponque ramo, un paquete de papas ricas, y después vienen los problemas y no sabemos dónde apareció ni por qué ese caso no hubo. Entonces hay que tener en cuenta mucho eso para que se hagan las cosas despacio, se evalúe, se haga el seguimiento, se controle adecuadamente el niño y se eduque la familia. Es lo más importante para hacer medicina preventiva. Doctor, ¿existen de pronto algunos tipos de rinitis? Porque, bueno, muchas personas las llaman solo rinitis, pero de pronto existen algunos tipos de estas. No, hay rinitis, pero lo que nos atañe a los niños es la rinitis alérgica y hay una rinitis inflamatoria, es un proceso inflamatorio, los dos son procesos inflamatorios, pero es un inflamatorio como respuesta a algo. Hemos tenido rinitis infecciosas, bacterianas, todo por meterse los dedos a la nariz, que están sucios y todo. Entonces cambian la población bacteriana que normalmente tiene que haber en nariz. La población bacteriana es normal porque es la que va a defender la superficie de la nariz. Entonces cuando se meten otros gérmenes o se acaba esa flora, sucede eso. Como el caso de la flora de la boca. La boca tiene una flora muy abundante, protectora de la boca. Y ahora le dicen a las mamás que tienen que coger y cepillarle la lengua a los niños porque eso es importante para la higiene. Al contrario, ahí está acabando con las bacterias y los grupos bacterianos y de hongos que están ahí para defender la orofaringe. Y lo mismo con la nariz. Entonces hay que ser muy precavidos con esa situación. No escoger y hacerle lavado. Pero la rinitis realmente hay otra rinita que se llama rinitis vasomotora que se presenta en personas más grandes y esa es una cuestión chistosísima porque son las mamás o las personas mayores que van a tierra caliente y se les tapa la nariz. Dicen, ¿pero por qué? Si es lo contrario, uno va a tierra caliente y se les tapa la nariz. Los que son muy riníticos, se nos destapa la nariz. Y hay otras personas que van a tierra caliente y se les tapa. Esa es una rinitis vasomotora pero sin embargo lo cómico de todas estas cosas es que el manejo es parecido al otro. Es parecido al otro. De todas maneras, lo más importante es poder hacer una verdadera educación en ese sentido. Y nutricionalmente, el ataque a los niños está siendo hecho desde que el niño está pequeñito. Y un ataque tan importante que a veces las madres no entienden es que cuando tienen la mamá primípara tiene su primer niño entonces no puede dar pecho los tres primeros días entonces le dicen no, no, póngale este tetero a pesar de que los hospitales dicen que ellos insisten en la lactancia materna. Eso es mentira porque el primer tetero se lo dan en la clínica y al darle el tetero en la clínica ya están creándole ya la susceptibilidad para que el niño después haga respuestas y empiece el calvario realmente. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones finales que usted como especialista le da a todas nuestras mamitas y paquireñas precisamente cuando sus hijos presentan este tipo de rinitis? Bueno, usted nos dice que hay que mirar los antecedentes familiares y tener una buena educación. ¿Qué otros tips le da a todas nuestras madres y paquireñas? No, creo que lo más importante es la prevención y la prevención se hace con educación. Sí, hay que educar realmente a la gente sobre eso e insistirle en todas las cosas que no deben hacer. Sí, evitar esas cosas. Es decir, es que hay cosas tan claras como esto y es para todo. Resulta que aquí hay, ustedes ven en los surtifruber y todas las cosas, unos colores en las frutas impresionantes y los niños acompañan a las mamás para comprar, hacer el mercado. Nunca ellos cogen una fruta. No, sino que cuando salen pasan por el supermercado y entonces compran un jugo hit, el del jugo del valle, un fruto, eso sí, y la mamá se los compra. Entonces, mientras no empecemos por educarnos, podemos tener todas las cosas malas que podemos ver de aquí para adelante. Doctor, muchas gracias y también muchas gracias a todos nuestros televidentes por estar pendientes de estas recomendaciones de salud que les traemos con el doctor Darío García, el especialista. Él es pediatra. Si ustedes tienen de pronto alguna duda, alguna pregunta, no deben comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales o a nuestro número telefónico 851-6089. le damos también.